hola a todos cómo están espero que muy bien que decidí hacer este vídeo para contarles un poquito seguramente en diciembre voy a hablar mucho más amplio de esto de hecho ya vengo hablando un montón pero quería contarles sobre la famosa conjunción que seguramente deben estar escuchando en todos lados entre saturno y plutón que se va a perfeccionar en enero del 2020 qué es lo que pasa con esta conjunción y por qué hay tanto movimiento y preguntas al respecto y acá vengo desde mi experiencia a contarles yo recuerdo que cuando empecé a estudiar astrología hace ya unos ocho años casi nueve atrás mi maestro en ese momento uno de los maestros que daban clases hablaban mucho de este momento del año 2017 18 19 y 20 yo decía falta tanto para eso que no me imaginaba que podía ser tan importante y tan relevante y hoy estando acá en este presente viviendo todo lo que está sucediendo en nuestro contexto me doy cuenta de por qué hacían tanto énfasis en esa famosa conjunción porque realmente se están viendo muchos muchos cambios muchos y lo estamos sintiendo a nivel colectivo y a nivel individual que es una conjunción en principio es la unión de dos planetas o más pueden ser más en este caso es plutón saturno en capricornio están en los últimos grados de capricornio plutón está desde el 2008 en capricornio saturno ingresó en el 2017 a capricornio entonces potenció esta energía ya vienen caminando medio juntitos pero en enero se va a perfeccionar esta unión de estos dos planetas que son energías bastante fuertes no son mercurio y venus juntos no son plutón es un planeta transpersonal que rige la transformación hable mucho de plutón en mis vídeos anteriores si quieren pueden buscarlo y saturno tiene que ver con las estructuras con el deber ser con los sistemas con cómo funcionan las cosas no es como que saturno tiene que ver con las estructuras de absolutamente todo y plutón también tiene que ver con el poder y si se ponen a pensar en esta temporada está pasando mucho esta cuestión de poder gobierno política sociedades dinero economía está sucediendo un montón lo estamos viendo en países cercanos al nuestro también está sucediendo en países que están más lejanos y también está pasando acá en nuestro país en argentina esta lucha de poder no todo esto tiene que ver con esta conjunción que se perfecciona en enero pero que ya se empezó a sentir porque en particular lo sentimos muy fuerte entre septiembre y octubre que fueron explotaron muchas cosas que fue lo que sucedió en chile que sigue sucediendo lo que sucedió en argentina con las elecciones y con todo lo que estaba pasando también en países como en ecuador como en uruguay porque en particular para mí se se vio está está que se intensificó entre septiembre y octubre por la llegada de marte a libra que marte está en tensión a los planetas en capricornio marte rige la acción el movimiento marte es el planeta guerrero así que donde está marte por ahí se puede producir un poco de de choque no y marte en libra es como que busca la diplomacia y busca el orden pero a veces le cuesta encontrarlo claramente y en tensión a planetas como saturno y plutón es como que genera esta cosa de ida y vuelta en la que en teoría se busca un equilibrio pero no se está logrando porque sucede esto porque ya hay algo que está muy viejo ya obsoleto que ya no funciona como dije hoy saturno rige los sistemas entonces acá la pregunta sería es qué sistemas o qué cosas ya no están funcionando a nivel global y también quizás en nuestras vidas qué cosas ya no ya no van más quizás este trabajo no va más quizás esta relación no funciona más pero lo estamos viendo mucho a nivel colectivo porque estos planetas tienen que ver con tránsitos lentos esto esto como que se fue generando ya desde hace tiempo imagínense que plutón está en capricornio en el 2008 saturno desde el 2017 en capricornio sumado que el nodo sur también está en capricornio que es un punto matemático que tiene que ver con soltar cosas que ya no van recuerden que en los nodos lunares son donde ocurren los eclipses hay un nodo norte que en este momento está en cáncer y hay un nodo sur que está en capricornio todo esto potenció este tema de que las estructuras parecieran derrumbarse no es como que fuera si alguien conoce el tarot del arcano 16 del tarot que se llama la torre tiene que ver con ese proceso destructivo para poder construir algo nuevo estamos construyendo las bases de un nuevo mundo porque hay una nueva era que estamos vibrando que es la era acuario entonces lo viejo lo que ya no funciona es lo que es lo que está tirándose abajo y quieres quienes son los que se están despertando y lo que están reclamando y los que de alguna manera se sienten incómodos con todo esto el pueblo claramente y es el pueblo el que está reclamando la recuperar ese poder que quizás fue expuesto en manos de otras personas que no lo utilizaron bien entonces todo este proceso destructivo en lo social lo sentimos de nosotros también de manera muy fuerte individual más allá de que uno continúa con su vida diariamente continúe con sus cosas y diga gane quien gane asuma quien asuma pase lo que suceda yo tengo que seguir con mi vida no podemos negar que el contexto influye un montón en la realidad que deseamos crear yo soy partidaria de uno crea su propia realidad y que a través de sus acciones construye su futuro pero no podemos vivir aislados claramente el contexto influye un montón y esto es lo que está pasando y lo que se va a volver a intensificar ahora septiembre octubre fue como destapar la olla con este marten libra en cuadratura a plutón y saturno en capricornio y es que el según la segunda parte de este destapar la olla va a venir entre diciembre y enero ya del 2020 yo sinceramente creo que es un proceso sumamente sanador y liberador donde lo que no tiene que estar se va a derrumbar y se va a ir y se va a desarmar y lo que sí tiene que empezar a vibrar se va a manifestar de alguna manera pero obviamente que esto genera crisis genera dolor porque las personas tienen mucha resistencia al cambio si el sistema sigue sosteniendo sin soltar sin poder dar espacio a que nuevas cosas empiecen a fluir y bueno la tensión se va a generar hasta que algo se va a romper definitivamente eso es lo que esta es la antesala que estamos viviendo de lo que se puede llegar a potenciar mucho más entre diciembre y enero por eso creo que los meses por ahí más complejos pueden llegar a ser esos no diciembre enero febrero y en marzo ya saturno se despide de capricornio y va a ingresar acuario que eso va como a alivianar un poquitito la cosa y creo que en marzo empezaríamos a repuntar un poco más en cuestiones que quizás ahora las sentimos un poco estancadas pero para mí lo principal y el mensaje que por ahí quiero dejar es que no entremos en pánicos ni en caos más allá de que hay un contexto social político económico difícil sobre todo en latinoamérica se siente un montón tenemos que continuar con nuestra vida con esperanza porque por algo están sucediendo estas cosas claramente el pueblo necesita regenerarse nuestros pensamientos nuestras maneras de actuar tenemos que empezar a ser más solidarios y a unirnos con otros y bueno plutón y saturno actúan mucho desde el miedo a saturno tiene que ver con el miedo plutón es esta cosa de que rige el apego no quiero soltar esto porque siempre funcionó así porque lo voy a soltar si siempre fue medio buenos resultados porque ahora voy a dejar que esto ya no sea así entonces como que plutón es me apego a algo que yo ya sé que no funciona pero es lo que conozco y saturno me genera miedo no miedo a lo que viene miedo al futuro entonces obviamente si tengo miedo el miedo es todo lo contrario el amor si tengo miedo hay mucha falta de fe y confianza y hay mucha falta de amor y de querer en la abundancia y en la divina providencia del universo todo lo que está sucediendo es para bien y por ahí este hace rato tenía ganas de hacer este vídeo para dejar un mensaje como más positivo y para que se tranquilicen y que no empiecen a pensar que porque llega esta conjunción el mundo se termina no no se termina el mundo la vida continúa y tenemos que continuar con esperanza sobre todo porque yo también conté en algunas publicaciones de mi página anteriormente que esta última conjunción entre plutón saturno se dio en el año 82 83 que fue un periodo como para nuestro país particularmente no sé de dónde me estarán viendo pero para argentina fue un periodo como clave porque fue el terminar la época de la dictadura y empezar la época de la democracia pero no porque esta conjunción bajo esta conjunción que está por suceder ahora sucedió aquello va a volver a pasar lo mismo no tiene que ver con eso por ahí el cielo nos va indicando ciertas pautas para ver cómo podemos actuar ahora de manera diferente y no cometer los mismos errores aprender de errores pasados se trata de eso no quiere decir que porque el cielo está de esta forma que estuvo hace treinta y pico de años atrás va a volver a ocurrir lo mismo de hecho creo que tenemos la oportunidad de cambiar y empezar a actuar de manera diferente porque otro nivel de conciencia está emergiendo y tenemos que dar espacio a lo nuevo porque hay cosas que ya están vencidas y que ya no funcionan entonces cada uno analizará analizará en su vida que a qué se aplica eso y después obviamente eso va también aplicado a un contexto social mucho más grande porque lo macro influye en lo micro y viceversa así que bueno nada no los quiero cansar más con esto seguramente voy a ampliar más en vídeos en diciembre o más adelante porque este es el evento que va a marcar todo va a teñir todo el 2020 y bueno ya saben que pueden ver todos los vídeos completos en canal yone.com y los adelantos en mi página astrología neptuno estoy en facebook en twitter y en instagram les mando un beso que tengan una excelente semana y 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